Ahora tengo nuevos bracitos mejorados, wewewe, detendré a los profanadores. Pues a misiela, de más con ustedes. Cargando energía por Pikachu, ¿por qué tengo que ahorrar, weón? ¿Quién me despierta para romperme las pelotas? Ahora vas a sentir la furia del gran Leo Rey garchado. Uno versus uno, no, manco. Ayuda, please. Haz las cosas horribles. Que rompa sus dientes, dice. Tengo miedo, pero yo puedo, yo puedo, yo puedo. No puedes. Mierda. ¿Dónde está tu dios ahora? En el mamá, eh. Por lana del rey. Casi, tal para que la capacite. Alta y rugiante. ¿Cómo me duele si es un brazo metalico? Ay, 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 ay. Cuatro. Acate, bloquee el golpe. Bloqueado que dé. Ahí de nuevo. Concha de tu madre me caí. Pero no importa, ya me recuperé. Ja, ja, weón, ahora, ole. Ni se te ocurra. Cancelado, parpa frita. Eso no me doy. Por el mazcal agarrarás. Así se patea pecho frío. Se acabó, pero tengo el terreno alto. Consoladores, sus hijos. Ah, qué cerdo. Abajo para saltar. Bueno, ahora me voy porque estoy entrando en pan. Quiero con sabor a menta. Aquí llegó por quien lloraban. Deja que aplasto ese dicho que hay en tu cabeza. Dicho que dé. No entiendes que no funciona eso. Ponte al corriente de esta tele. Martillo, parte cojones. Concha tu marea. Estás lento, gordo. Sasca. Sáquese la verga. Dijo no ver susurro y ya parece este. Este escenario no es mismo de mi tele. Hola, ¿cómo están? ¿Han costado? Maldito polia caliente. Aquí estoy, señor de los helados. Get over here, bitch. Ah, ah, ah. En vestida radioactiva. Ya me estoy cansando de este juego de niños. Y ahora martillo parte cojones. Teletranscutación. Ah, 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 ah. El geusomega rayo Pikachu es efectivo contra los pendejos. Ven aquí trastornado. Dame un abrazo, amigo. Esto es. Fue no subir. Y me o lo... Pero sí, ya... Sondré la mortal cumbia en mi victoria. Ahora. Te dije que te iba a romper los dientes. Dios, hijo de fruta. Pobre cosita feo. Apartate de mi camino. Te saco el corazón como me lo sacó ella. Si yo muero espero que se muera Kandi en otro lado. Ejecuto. Rellenemos ese lugar que queda vacío. ¿Qué miras pedazo de anormal? ¡MACA! 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 Gracias por ver el video.